Hola niños, ¿cómo están? De nuevo nos encontramos para una siguiente tarea, pero esta vez vamos a trabajar con comunicación. Yo sé que ustedes manejan muy bien lo que ahora vamos a retroalimentar, a recordar, porque hoy viernes nos toca recordar aquello que ya hemos aprendido. Y para ello quiero que presten atención. Si es que no lo recuerdan muy bien, yo les voy a hacer recordar para que aprendan. Y dice así, resuelve los siguientes ejercicios. Número uno, lee los adjetivos y clasifícalos según corresponda. En primer lugar, nosotros vamos a recordar lo que son adjetivos. ¿Qué son adjetivos? Son palabras que acompañan a los sustantivos con el fin de agregar información nueva o intensificar su significado. En nuestro libro tenemos el concepto de adjetivos en la página 32. Nosotros ya habíamos desarrollado. Bueno, estas palabras que aparecen así, dice, lee los adjetivos. Astuto, ingenioso, estudiosa, viejo, deliciosa, trabajador, hambriento, pícara. Y ustedes sabrán también que los adjetivos son varios. Hay adjetivos calificativos y hay adjetivos demostrativos. Pero en este repaso vamos a utilizar el adjetivo calificativo. Luego aquí abajo aparece unos sustantivos. Campesino, león, niña, ensalada, hombre. Ustedes van a observar y van a poner al lado los adjetivos calificativos. Campesino, por ejemplo, ¿cuál de los adjetivos calificativos? ¿Con qué adjetivo le puedo calificar? Puedo decir que el campesino es ingenioso, que es trabajador, ¿verdad? León, ¿cómo es el león? El león puede ser astuto, puede ser un león hambriento. La niña, la niña puede ser pícara, puede ser estudiosa, ensalada, deliciosa, ¿verdad? Hombre, el hombre, ¿cómo puede ser? Trabajador, ¿verdad? Entonces ustedes van a escribir al lado el calificativo de cada sustantivo. Bueno, siguiente ejercicio. Escribe verbos donde corresponda. También recordarán ustedes desde el, creo que desde el primer grado se estudia lo que son los verbos. Es la acción que se realiza. La acción que realiza, ya sea el sustantivo o de quien se habla en esa oración. Por ejemplo, el ejercicio A. Pámela. Pámela. De Pámela vamos a hablar en esta oración. ¿Y qué es lo que hace falta aquí? La acción que realiza Pámela. Y dice, ese hermoso cuadro. Yo tengo cinco palabras más arriba que son verbos. ¿Cuál de ellos le corresponde ubicar en esta oración? Pintó. Pintó. Es un verbo en tiempo pasado. Entonces, Pámela pintó ese hermoso cuadro. Muy bien. La tarde para ir a su casa. ¿Qué palabra entonces voy a ubicar allí? Ustedes van a elegir. C. Ese ratón, el queso del estante. Ustedes le van a agregar el verbo. Aquel pájaro, por la punta del árbol. Ramiro, sus lecciones por completo. Muy bien. El ejercicio número tres. Encierra los pronombres que encuentres en este párrafo. También ya hemos estudiado lo que son pronombres. No recuerdo la página en este momento, pero les voy a decir exactamente. Ahora encontré ya. Está en la página 112. ¿Qué son pronombres? Los pronombres son palabras que pueden sustituir al sustantivo o al sintagma nominal. Se clasifican en personales, posesivos, demostrativos e interrogativos. Entonces, ustedes tienen aquí dos oraciones nada más. Y dice así. La niña está cerca de la casa. Ella quiere llegar rápido. Aquellos juguetes no son suyos. Y aquel patín, ¿de quién será? Entonces, aquí estoy utilizando los pronombres personales. ¿Cuáles son? Son ellos. ¿Cómo se llama? Ellos, ellas. Ustedes. ¿Verdad? Entonces, aquí ustedes van a tener muy en cuenta. Abrir sus libros en la página 112 para poder realizar este ejercicio. Y van a encontrar pronombres personales, pronombres posesivos, demostrativos. Entonces, aquí por ejemplo. Un ejemplo les voy a dar. Ella. Entonces, ella van a encerrar. Luego, aquellos. Luego, suyos. ¿Verdad? Entonces, allí ustedes van a refrescar de nuevo su mente. Retroalimentando estos ejercicios ya desarrollados. Y, por qué no decir, preparándonos para la última etapa de nuestro examen. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y no olviden repasar sus lecciones en sus horas libres. Hasta luego y hasta el lunes.